Hola, muy buenas a todos, soy Igos Alves. Muy buenas, para el que no lo sepa, soy Julve de Full Rapalicante, uno de los tres miembros, y junto a Julve ahora mismo os vamos a enseñar el especial. Y contendrá entrevistas a los participantes nacionales, a algunos, no pudimos hacer a todos. También a gente del público que había en la cola. Y también meteremos algunos fragmentos de la pre-nacional. Y bueno, pues nada, esto va a ser el especial. Me veo guay, veo que voy a hacer más rap, voy a basarme en hacer lo que he hecho de antiguo, ya que en Barcelona intenté ir a clasificar mi opinión. Voy a ir a todo lo que pueda. No podría decirte una ronda en la que me vaya a clasificar, porque es impredecible. O sea, es freestyle, arcano, que puede ser el favorito, puede caer en primera, y yo puedo quedar campeón. Es freestyle, así que solo te digo que tú eres un participante. Por lo que he visto, vamos a dar el 100%. Hombre, yo he mentalizado, estoy mentalizado para intentar ganar, obviamente. Si no, no merece la pena ni intentarlo, ¿no? Porque a esta batalla si vas pensando que vas a perder ya, no merece la pena. Obviamente hay gente muy buena y es freestyle, puede pasar cualquier cosa. Pero yo, si tengo que decir qué firmaría, yo creo que entre los cuatro primeros para el año que viene ahorrarme la semifinal, la verdad es que me gustaría. Es por así decirlo mi objetivo. Pues yo me veo mejor que en ningún año, la verdad. Estoy aquí en Alicante, que es lo más cerca que puede ser, a la ciudad donde digo que es Valencia. Y la verdad es que yo creo que somos cuatro o cien con los que podemos ganar y depende del día. Está claro que arcano es el claro favorito. Es por trayectoria y por ingenio y por todo, también se lo puede llevar. Incluso yo creo que si se me va de pie las circunstancias también podría lanzarme con el primer puesto, pero bueno, todo depende del día. Pues yo voy a ganar, ¿eh? Yo voy a intentar ganar las cuatro, está claro, pero... Pero no sé, yo me veo bien, yo me veo bien. Yo me veo guay, tío. Tenerlo que es albafónico, ¿eh? Pero bueno, bien, bien. Yo me veo guay. Mis expectativas para la nacional es que creo que puedo liarla, ¿sabéis? Que me veo con otro chip. Y que como he obtenido el reconocimiento de la gente por el cuarto hombre y tal, me veo con muchas ganas. Y la verdad es que yo creo que sí, que sí que puedo dar el nivel, no sé, puedo llegar a semifinales tranquilamente. Eso es lo que yo creo, desde mis expectativas. Luego pasará lo que tenga que pasar. Puede haber cualquier sorpresa que me conoce. Y luego mis favoritos, pues bueno, está lo típico, ¿no? Pero yo creo que eso puede dar una gran sorpresa. Que el señor Zasco también puede hacer Zas, ¿sabes? El cabrón. Y esas son mis promesas para ganar el grupo de mañana. Yo lo que quiero es liarla en Alicante porque a mí el rollo de aquí me flipa, las métricas y todo. Y quiero que vean que ya hay más métricas por Alicante y la voy a liar. Pierda en primera o la gane. Voy a rapear lo que yo sé y ya está. La voy a liar. Pues Alicante me mola mucho, tío. Y más en la zona y tal. Nos han llevado, ¿vale? El castillo que hay por aquí y tal. Muy guapo todo. Nos ha tratado la gente fenómeno. De verdad, me llevo un recuerdo enorme de Alicante. Ya más que por los empeños que hay aquí. Por las personas que me han encontrado, tío. Y la segunda pregunta, bueno, como él es de Alicante, no tiene sentido preguntarle qué tal Alicante. Así que me vamos a preguntar que cómo te viste en Mallorca. ¿Qué tal que lo hiciste? ¿Podrías haberla más nivel en general? Sí, bueno, supongo que siempre puedes dar más nivel. En general tuve un comienzo de tarde complicado, la verdad, la batalla contra Josemi ya me quemó un poquito, porque de primeras te esperas una batalla no cómoda, pero te esperas otra cosa. O sea, no te esperas que de primera se toque contra alguien tan favorito allí en la isla. Y bueno, ahí ya sudé un poquito y ya fue una tarde muy dura con muchas réplicas y que tuve que sudar mucho para llegar a la Nacional, la verdad. Pues yo pienso que ahora mismo, o sea, de verdad, que lo estuve hablando, de hecho, que Alicante era el número uno, tanto en cantera, como estilos, como flow, lo que es freestyle, se llevó al oro con mucha diferencia. O sea, en Valencia flipamos con Alicante. Hace unos años Valencia sí que se notaba que tenía un ingenio un poco superior cuando estaba Pítico, Franci, Pícaro, RC, estaba yo más activo y tal, ya no tenemos muchas batallas. Y nada, ya ahora de repente Alicante ha pegado un subido en una grecia, tío, que alusionas. Y nada, eso tío, a todo. Bien, tío, muy bien. La verdad es que la gente de aquí mola un montón, tío. Me hace mucha calor, tío, que se te va la castaña, ¿eh? Hay mucha humedad, tío, aquí. Pero muy bien, muy bien, la verdad es que es muy bien. Pues tío, la verdad es que es una buena pregunta, porque justo, aparte de esta vez, vine hace dos o tres semanas, estuve con el Zasco, con el Wisaker y demás, y me he dado cuenta que Alicante le está dando muy duro en freestyle y me parece que están en el top, en el top, tío, en freestyle en la calle, de verdad, ¿eh? Lo tengo que decir, en Valencia también ahora mismo está muy fuerte, pero Alicante, Pepino, las estructuras, la métrica, los flats se están metiendo, ahora está saliendo gente con el Zasco, con el Zasco, con el Zasco, del Tete de Elche, también es una persona que aunque sea de Elche me parece increíble, sabe, de por aquí, de la zona, y todo eso, tío, Alicante es la hostia, ¿no? La ciudad no he visto mucho, pero el rap me flipa, porque a mí me flipa todo el rollo de métricas, de estilo, flows, skills, todo, y Alicante ahora está muy arriba, entonces, una cosa que tiene más. Y la última pregunta sin provisa, ¿para los que dicen que te copian del Zasco? Desde que empecé, ¿eh? Desde que empecé, estaba Zasco ahí, yo dije, hostia, voy a copiar a Zasco. A mí es la ciudad que más me gusta, a mí me gusta la métrica, no la sé hacer, porque yo hago mi rollo, pero escuchan gente como Zasco, Luisa, el Zixe, el Senche y tal, pero, tú sabes, el rollo que hay en Alicante a mí es el que más me gusta, y me parece que es lo que da fruto, sobre todo, porque sí, Madrid te da, sí, te da batalleros, pero tú te escuchas un tema del Jaloner y dices, y eso Madrid no te lo das, ¿sabes? Por eso no me gusta Alicante, un trapa Alicante mola. Tienes que ser sinceros. Pues mira, el nivel de Alicante, de años atrás para estos años, la verdad es que ha ido aumentando, de una forma que es visible, además, o sea... ¿Podría clasifiscar? ¿Clasifiscarse? Se podría clasifiscar como que ha habido un auge del golf, Hay mucha gente moviéndolo, como vosotros, tío, que quieras que no, y en batalla, en plan, iban 10 personas, tío, y mira la gente que va. Entre todo, cada vez construimos una Alicante mejor en cuanto al freestyle, el hip hop en general, y... Pero somos un poco sucios, tío, tenemos mucha basura. Full rap Alicante, peña, estamos aquí, Red Bull, bueno, organizado una play y tal, yo creo que las full rap son mejores realmente, es más underground. Y bueno, pues ya veis cómo está el panorama y tal, y pues me han enganchado de imprevisto para hacerme unas preguntas... Vale, el nivel de Alicante, hombre, ¿por dónde empezamos? El nivel en Alicante está muy disperso, es decir, hay zonas en las que hay más nivel y zonas en las que hay menos, pero en esas zonas en las que hay menos siempre hay alguien que tiene un poco de nivel que hay en zonas en las que no tiene nivel que no tiene, ¿sabes? Entonces, la historia es, puede haber gente con mucho nivel que tiene mucho de metriqueo, que eso no se ve en ningún otro lado, puede haber gente que... Ya ves, es que es así, en Alicante se lleva mucho el metriqueo, se lleva desde hace mucho, hay mucha gente que se dedica al metriqueo, al metriqueo, al metriqueo, al metriqueo, y al metriqueo. No hay más que metriqueo, es metriqueo, es metriqueo, brother, es así. Hay otros lados en los que sueltan pareados, simplemente, o... ¿Qué pasa, chavales, todo bien o qué? O riman a lo Madrid también, que es en plan... Yo te mato, esa es mi meta... Me fumo la mota... Con esto, idiota... Me fumo la hierba... Esa, más o menos... Me fumo la hierba... Bueno, ya... El freestyle de Alicante siempre ha estado alto, tío, siempre ha sido algo que ha habido en todos lados, gente, ¿sabes? Nos hemos juntado desde yo de Granado con gente de San Juan, gente de San Blas, gente de todos los barrios, tío, para hacer freestyle, ¿sabes? Es así un foco que ha estado siempre vivo por ahí. Realmente el freestyle de Alicante nunca ha muerto y lo ha demostrado hoy en día las batallas de la Pau, ¿sabes? Es que después de un tiempo, después de mil años después de las batallas de Canalejas, la Junior Battle y todo eso, se vuelva a llenar las cosas, ¿sabes? Y vuelvo a estar esto ahí a tope. Bueno, yo creo que la gente en verdad aquí en Alicante se mueve, quedan... Hacen batallitas en Canalejas, está gente como el Poeta que mueve las redes, como Alicante, Rap Underground y tal, gente como los de Full Rap, que hacéis cositas y tal por el rap y se vea pollo. Bueno, ya siempre está el critiqueo de fondo y tal, pero lo que es del hip-hop yo lo veo ahí... Yo veo que la gente que quiere mueve el hip-hop y en Alicante la verdad es que se mueve mucho más que en otros sitios que son capital, capital. Alicante está a tope desde hace años, solo que no se le reconoce. Podemos estar muy contentos. Gente como el Baal, Jalones, gente como el Tete, el Tises, el Zasco, y nunca se ha reconocido. Zaragoza, Madrid, Málaga, su puta madre. Alicante está on fire y nunca se ha reconocido, esa es la puta verdad, el de los 90, el Dicolo, el Silly, el Nash, todo, Jalones, Baal, la Silla. Su puta madre. Alicante está on fire y quien no lo quiera ver, que no lo vea. El puto Manu, el puto Manu representando por Tizona Records. En los 10 años mi padre me enseñó lo que era esto y los demás no tienen ni puta idea. Alicante manda. Y al Tete, el Che, ya lo despedimos y enhorabuena por haber ganado. Lo que haga falta, lo que necesitéis, yo debíais contar conmigo. Aparte, voy a decir una cosa más, si no me importa. Yo tengo un proyecto que se llama Acapellas Tete Friend, no sé si lo habéis visto. Tengo 53 vídeos. Ha colaborado gente como Yonko, Da Funky Monkey, Justice, DJ Tempo, en fin. Y yo me he todo ahí en sí, que son colegas míos y tal. Y bueno, vosotros, ya que te digo, estáis aquí apoyándome y tal. Si me agregáis al Tete de Elche, ponéis en contacto conmigo. Y yo quedo con vosotros, o sea, lo que te digo, os hacéis unas acapellas. De varias, tal, una camarita y lo subo a mi canal. Y ya te digo, me gustaría llegar a 100, 150 y tal. Así que, vale, tío. Veo cuatro candidatos claros. Zasco el primero es con el segundo, Arcano el tercero son el cuarto. Yo creo que va a estar entre esos cuatro, pero es que todos estos son chavales que la puede liar cualquiera. Ya se estaban tirando unos fris todos que... Yo apuesto por esos cuatro principalmente. ¿Para mañana? Pues mira, yo para mañana, la verdad es que favorito. Lo veo muy completo a nuestro hombre Zasco. La verdad, porque sí, está muy fuerte. Viene este año fuerte, dando sorpresa. Y yo creo que va a causar sensación. También, Arcano, la verdad, son muchos años. Y tiene mucha... El Dani, ¿cómo lo ves? ¿Eh? El Dani. El Dani. También. El Dani. A ver, en general hay muchos buenos participantes. Te sabes, Navaja también lleva muchos años. El Cixxer es otra pedazo de máquina. Es que... El Dani. Pero a ver, a mí me dices uno. Y he estado últimamente improvisando mucho con él y yo veo a Zasco, ¿vale? Pero... Está arrasando. Y todos. Pero yo no sé. Yo veo que la apuesta en este en la experiencia... Es que yo creo que va a ganar Dani, ¿no? Pues luego va a ganar Stamco y va a quedar más. También. No, no, no. Vamos a quedar más de la que digamos. Yo lo sé, pero no quiero tampoco... Joder las apuestas ni nada. Así, la apuesta ha quedado así. Queda Zasco, Dani. Ahí estamos. ¿Mi favorito para mañana? Me tengo que mojar así, ¿no tú? Si quieres puedes decir... Tres, sin decir el orden. Tres o cuatro. ¿Tres? ¿Tres favoritos? ¿Tres favoritos? Mis tres favoritos. Pues es que son muy raros, tío. Porque yo qué sé. Yo tampoco me creo un seguidor ferviente de las batallas, ¿sabes? Tampoco veo suficientes batallas como para saber quién tiene más nivel y quién no. Yo veo a Zasco en muy fuerte, por ejemplo. Creo que Skone va a tener ahí. Yo qué sé, tío. Yo creo que Skone se la gritan todo. Es que yo creo que va a ser así, tío. Yo que sé. Luego hay un par ahí de relleno. ¿Y el Turi? ¿El Turi qué? El Turi es un máquina, tío. Te lo he dicho lo contrario. Yo creo que puede ganar... A ver, a ver. Tampoco me par a pensarlo, ¿sabes? Pero realmente pienso que podría ganar Zasco. Podría también el Zixxel dar bastante calor y ganar perfectamente. Por lo menos para mi gusto, ¿sabes? Y no sé, hay alguno más por ahí también habrá, ¿sabes? Que me sorprende y diga... Este chaval vale la pena también, ¿sabes? Seguramente. Pero a ver, yo creo que está entre... Hay cuatro o cinco por ahí que tienen bastante nivel como para dejarnos todo un poco abiertos, ¿sabes? Sinceramente pienso... Hay muchos aspirantes porque este año el nivel en la nacional yo creo que es increíble. Está BTA, Zasco, Sweet, gente que tiene un montón de nivel, hace unas estructuras increíbles y un estilo lo que es único. ¿Sabes? Que cada uno se determina por un estilo único. Pero si yo tuviera que apostar realmente dinero o ser crítico, realmente creo que va a ganar Arcano. Esa es mi apuesta oficial. Yo daría mi 100% a que va a ganar Arcano. Luego ya la batalla tan disputada con Soen, también gente muy fuerte. Ya te digo, es súper reñido, pero si tengo que votar por alguien solo en concreto, me quedo con Arcano. En mañana tengo dos claros favoritos desde mi punto de vista. Uno es Soen, mi compañero de grupo, que lo he visto muy fuerte y en Madrid me sorprendió Basto. Y el otro es Skone, que es un perro viejísimo, muchísimo ingenio, mucho estilo y una establa y una tranquilidad en la de escenario que no te transmite casi nadie. Yo soy los dos rivales que más miedo a la extendería. ¿Y pregunta especial sobre el beat de Sweet Pain? ¿En la tiraera? La tiraera va a ver una segunda parte. Vais a poder ver mañana a Banana Montana disfrazado, liándola, loco. Y va a ver sangre, hermano. Banana Montana va a muerte, hermano. Tú lo sabes, para todos los socios. Para Almería, Valencia, Unión, Full Rap, Alicante, ¿no? La puta banana está aquí, joder. ¡Va a llegar a la puta banana, joder! Mira, llevo tres días con la misma idea en la cabeza. Que son... hay cinco personas que veo con serias posibilidades de ganar. Hay más, pero hay cinco que es como que los veo más metidos, quizá, para... Y hay tres que veo que es el top. Mi top, al menos, también por dónde es la batalla y por cómo los veo de nivel. Sería Arcano, Zasko y Skone. Son los tres que veo tanto por experiencia, unos como por estar en casa y el nivel que tienen. Los tres que veo. ¡Suscríbete al canal!